Bueno, parece que fue ayer, pero hoy precisamente se cumple un año de la toma de posesión. Ahí establecimos una hoja de ruta, hoja de ruta a través del pacto de gobierno, y el otro día, revisando para hacer ese balance que ya hemos publicado, nos pone de manifiesto que podíamos resumir la acción de gobierno en unos 40 puntos, que recogen todo lo que hemos ejecutado o está en vías de ejecución. Por lo tanto, seguimos a un ritmo, yo creo que interesante, de ejecución de lo previsto en su día, con las dificultades que siempre hay y con las dificultades que ha supuesto estos últimos meses por la declaración del estado de alarma, que ha impedido avanzar en determinados temas, en algunos en concreto, porque la maquinaria en esta casa no se ha parado a través de teletrabajo de los funcionarios y nosotros que no hemos dejado de estar y seguir empujando para que esa hoja de ruta que determinamos al inicio del mandato tenga un nivel de ejecución, no solamente en este primer año, sino que podamos llegar al final del mandato dando cuenta de que todo lo previsto está ejecutado en vías de ejecución. Ahí es verdad que hay objetivos que son del medio a largo plazo, pero que también tendremos que dar cuenta, como lo hemos hecho ahora, del estado en el que se encuentra esa ejecución. Bueno, yo creo que el pacto de gobierno nació para cuatro años, es un pacto sólido, estable, que está ayudando a la gestión y que nos va a permitir llegar al final del mandato con un nivel de ejecución importante de lo previsto, diseñado y de lo que sostiene el pacto de gobierno. Está claro que hay una buena relación, coordinación, nos vemos todos los temas y funcionamos como un gobierno cohesionado, como un solo gobierno, como tiene que ser, y que es todo lo contrario a como funcionó en el mandato anterior tras la moción de censura con un cuatripartito, donde cada uno se repartió un área de gobierno y se iban a ejecutar las cosas que cada uno entendía que debía hacer. Eso produjo muchos problemas, desde en el área de Hacienda dejar de sacar adelante y presentar las cuentas que supuso una pérdida de más de 2 millones de euros que todavía estamos arrastrando. Bueno, estamos en un gobierno en el que, con el respeto que supone a las dos formaciones políticas que tenemos, pues obviamente nos consultamos y trabajamos de una forma cohesionada y coordinada por el bien y el interés del municipio. Bueno, el plan general está en la fase última. Yo he planteado que ojalá el inicio del mandato, perdón, del curso político siguiente, a partir de septiembre, nos pueda suponer, o bien que ya está aprobado o que lo vamos a aprobar antes de que termine el año, que es el límite máximo que nos hemos puesto. Está hecho todo lo que teníamos que hacer desde el primer momento a la toma de posesión, nos pusimos mano a la obra. Todos los cambios que había que hacer tras los informes de distintas administraciones se han hecho y lo hemos mandado a las tres administraciones a las que hay que mandarlo antes de la aprobación definitiva para que digan lo que tengan que decir. Estamos esperando que se termine ese tiempo para, en tal caso, luego llevarlo a la aprobación definitiva. Es verdad que ya estamos en fechas de junio. Bueno, espero que el inicio del curso político ya por septiembre nos pueda decir o bien que está ya realizado el acuerdo plenario de la aprobación definitiva o que está camino con una fecha más o menos cierta. En cualquier caso, lo cierto es que el límite máximo me he fijado que antes de fin de año tiene que estar realizada la aprobación definitiva o la sea así. Trabajando para ello estamos. Bueno, pendiente de que se retomen. Es verdad que el Estado de Alarma ha supuesto una interrupción, un paréntesis porque no ha seguido progresando. Otras administraciones no han estado al nivel de trabajo, de apertura como han estado los agitamientos que no hemos parado de estar, obviamente, porque somos la administración más cercana y, bueno, ha supuesto, obviamente, una interrupción, un paréntesis. Ahora se acaban de abrir las semanas pasadas, se acaban de activar nuevamente unos planes, unos convenios y, bueno, esperando que el Estado determine exactamente de los pasos necesarios para que esos planes sigan activándose y produciéndose. nosotros lo necesitamos pero por los vecinos que están necesitados de esas ocupaciones. Ahora bien, también estamos pendientes de que el Estado nos determine finalmente dónde vamos a poder destinar los dineros que tenemos. Sabes que hemos hecho la liquidación del presupuesto 2019 que es uno de los objetivos que era hacerlo en los tiempos legales. Esa liquidación está, nos arroja un superávit importante, 4,9 millones de euros que sumado a los anteriores superan los 20 millones de euros al superávit y depende de que el Estado nos despede las incógnitas, nos dé luz verde para destinar también dinero del superávit en aquellos planes de empleo que fuera posible realizar. Bueno, todo el estado de alarma ha supuesto una limitación en la hoja de ruta que teníamos, que iniciamos el mandato, tanto en el área relacionado con las personas de más avanzada edad, los programas se han tenido que interrumpir y lo mismo ha pasado con la vida relacionada con los más jóvenes. Llevan una buena dinámica y bueno, ya se están retomando todas las iniciativas para aprovechando el verano volver a la dinámica que teníamos con nuestros jóvenes. Bueno, como sabes, este año ha servido para pronunciarnos tras un proceso de participación ciudadana, hemos escuchado la ciudadanía y después ha habido una declaración plenaria y le hemos dicho a las instituciones, a la Dirección General de Infraestructura Turística qué es lo que queríamos en la Playa de San Marcos y en qué debía consistir la rehabilitación integral de la Playa de San Marcos. Esto está enfocado, seguiremos empujando y yo ahí pues estoy tremendamente ilusionado porque veo la disposición de la Dirección General de Infraestructura Turística en cuanto a ejecutar los convenios suscritos entre el Estado y la comunidad autónoma. Eso está enfocado y seguiremos empeñados en que eso salga adelante. Las obras básicamente se han consistido en retomar el plan de actuación y actualización de las obras municipales, es decir, obras RAM en los colegios. Son infraestructuras en los dos últimos años del mandato tras la moción de censura no hubo una actuación dentro del plan municipal de obras RAM sino actuaciones que venían de la época nuestra que habíamos dejado enfocado pero no hubo un plan municipal obra RAM tal y como es necesario hacer. Bueno, con esta actuación que estamos realizando y la que realizaremos antes del fin de año podremos ponernos al día con instalaciones municipales, educativas. La idea es que el presupuesto municipal del 2021 que queremos aprobar en torno al último trimestre recoja también una inversión de obras RAM para el año siguiente 2021 y que lo pudiéramos hacer también una vez terminado el proceso de inversión en el que estamos y que terminará antes del fin de año pues para el siguiente verano. Por lo tanto está enfocado de la misma forma que se están ejecutando los tres compromisos que eran en infraestructuras deportivas municipales que era cubrir dos instalaciones municipales, eso se está en ello, ya han iniciado las obras ranaderas, esperamos que terminen próximamente las obras del exterior de la piscina y nos queda una tercera, estamos batallando porque queremos que la instalación del baldomero sea cubierta, depende de educación y si no estamos en disposición de revisar finalmente lo que vamos a hacer con esta instalación como si a través de la financiación municipal algo podríamos hacer porque ICO necesita ir cubriendo ese déficit de instalaciones deportivas municipales cubiertas. La rehabilitación de los vestuarios del campo de fútbol es un objetivo que esperamos licitar lo antes posible que será una realidad está la previsión está el proyecto lo entraremos a ejecutar también es para nosotros un objetivo prioritario el plantear aunque ha habido un cambio nosotros en nuestro programa en el caso de Coalición Canaria planteamos y en el pacto de gobierno también lo dijimos un campo de fútbol 8 bueno, lo cierto es que hemos revisado esa previsión y lo que vamos a hacer son en tres instalaciones municipales en distintos en tres barrios de ICO de los Vinos lo vamos a reconvertir o se les va a dotar de césped de tal forma que se pueda realizar pues la actividad de entrenamiento para despejar un poco el campo de fútbol serían campos de fútbol 5 donde se puede realizar unas labores de entrenamiento que nos podría ayudar a desatascar un poco el campo de fútbol porque sabemos que está masificado son pues muchas entidades deportivas las que no solamente el licodense no solamente el San Marcos sino que además incluso hasta el atletismo así que bueno intentamos con estas tres instalaciones poder desatascar el campo de fútbol y bueno camino de cuando podamos contar con la ciudad deportiva y en esa ciudad deportiva construir pues un campo de fútbol que necesita ICO con pistas de atletismo y demás o sea que esa es la hoja de ruta y bueno vamos dando los pasos también en cuanto a la infraestructura deportiva municipales antes me olvidaba decir que dentro de las actuaciones que estamos realizando estamos remodelando actuando también de una forma programada planificada en distintos centros culturales no solamente en el antiguo edificio de la hoja sino también en distintos centros culturales de distintos barrios en cuanto al tema de la niña insular bueno yo he sido paciente hoy a Dios gracias ya se ha abierto a lo que es el doble sentido en el tramo entre ICO los ralejos eso fue una situación coyuntural nosotros entendíamos que lo que había que hacer era bueno actuar hacer bueno trabajar de la forma intensa pero que sin poner por supuesto en entredicho la seguridad de las personas que estaban jugándose la vida allí por lo tanto hemos sido pacientes hemos sido leales con el cabildo creo que tengo que decir también que el presidente lo ha sido con los alcaldes de la zona en el sentido de que nos mantenía totalmente y puntualmente informados lo que pasa es que ahora hay que cumplir el compromiso ya lo veíamos en las últimas videoconferencias que hemos tenido en las llamadas telefónicas le hemos recordado yo públicamente en varias ocasiones me he manifestado ahora se trata de fijar una reunión y poner encima de la mesa la hoja de ruta para que ese tramo se resuelva el anillo insular no va a existir salvo una media luna el túnel de Erjo es un paso importante pero ahora para tener un verdadero anillo insular es necesario abordar ese tramo que tiene que ser con seguridad porque una carretera complicada muy peligrosa donde ha fallecido mucha gente vecinos de Icoo de la comarca y no porque viniera pues de de fiestas o de huelga sino porque bueno simplemente o iban a realizar las labores propias o estudiar gente joven y demás bueno ese tramo hay que resolverlo con seguridad tiene que ser un tramo muy actual pero también integrado en el territorio tiene que ser con el mayor respeto medioambiental tenemos que aprender de la ejecución del tramo de Icoo al tanque que fue además propuesto para premios a nivel europeo y que lo obtuvo porque bueno se entendió que era una buena actuación que se integraba en el paisaje en el territorio queremos seguir viviendo el turismo eso significa que ese tramo hay que resolverlo bien nosotros hemos puesto además desde el inicio del mandato una propuesta encima de la mesa consistente en que se estudie los restos de la carretera vieja con las actuales con el corredor actual de tal forma que sin seguir machacando el territorio algo tenemos que comer pero lo cierto es que los restos de la carretera vieja y la carretera actual quizás nos permitan ejecutar un tramo entre Icoo los ralejos que sea seguro y que esté integrado y respetuoso con el medio ambiente esa es una reivindicación yo decía que iba a ser paciente lo fui en un momento en que entiendo que además los vecinos no entendiesen que bueno que estuviéramos ahí esperando y tranquilizando pero porque entendíamos que era nuestra obligación ser leales pero sobre todo respetuosos con la profesionalidad y sobre todo que la gente no corriera más riesgos de los que ya se estaban corriendo hemos visto muchas imágenes fotografías vídeos de lo complejo que es la actuación en aquel tramo bueno ahora se trata de poner la hoja ruta para que el anillo insular sea una realidad no solamente en el túnel de Erjos que ya se está ejecutando sino en el tramo Icoo los ralejos que ya se está ejecutando el tópico que ya está ejecutando la hoja ruta pero que ya se está ejecutando